Se dice muchísimas cosas de ti por ahí Ruego no es que no debo amarte ni quererte así Te acusan ser inconsistente, equivocada y distraída Que vas a hacerme juguete, objeto de ti Se dice que no queda nada en tu corazón Que tu alma no tiene argumento para dar amor Conozco muy bien tu pasado, conozco todos tus defectos Eso no hará que yo cambie de actual posición Te acepto, con tu pasado te acepto Con tus errores te acepto, con tu manera de ser Te acepto, porque tu me das la vida Cuando siento tus caricias, acariciando mi piel Te acepto, frágil como una paloma Incisiva en tus aprestos, fresca como manantial Te acepto, con tu mirada perdida Insoluble, atrevida, insaciable en la pasión Se dice que vas a engañarme, que vas a fallar Que aunque haga lo que haga, nunca me querrás No temo, no temo a lo que me suceda Estoy atado a un sentimiento Que es invencible, profundo y me obliga a aceptar Te acepto, con tu pasado te acepto Con tus errores te acepto Con tu manera de ser Te acepto, porque tu me das la vida Cuando siento tus caricias, acariciando mi piel Te acepto, frágil como una paloma Incisiva en tus aprestos, fresca como manantial Te acepto, con tu mirada perdida Insoluble, atrevida, insaciable en la pasión Te acepto, quiero que estés tranquila Yo te voy a querer como eres Te acepto, por tu forma de amar Por tu forma de tratar lo que quieres Te acepto, con tu pasado te acepto Con tus defectos te quiero Te acepto, si me quieres y me amas Que no importa lo que hablen de ti y de mí Te acepto, inevitablemente estoy atado a un sentimiento por ti Te acepto, que nada quede en tu corazón Que no te queda argumento para dar amor Por si tenías dudas Todavía te quiero Te acepto, tú sabes que como queda que seas te querré Te acepto, por la forma que me tratas Siempre te amaré Te acepto, equivocada, inconsistente Distraída, diferente, pero tú Te acepto, hazme juguete de ti Tómame completamente Tómame bastante Facer a ti, que nada quede en tu corazón Gracias por ver el video